A la mierda las instituciones Toda clase de partidos, de gobiernos y de tradiciones Malos ejemplos, con condiciones Que hacen que la vida se basa en sobrevivir Yo podría tener la isla y comer uvas con queso Tomar el sol de noa y pensar nada más que en mí Pero no hay paz que valga Ni la punta de la lanza mata a mis hermanos Y me deja viva, imagino Si tomes la mano, yo te doy bueno Si tomes la mano, no te doy nada Mira lo que hago yo con mi camino No es muy bonito mi camina, eh Déjame cantar, déjame cantar Déjame decir lo que va a pasar Te veo arrepentido por no celebrar la vida Que tanto viva a gozar Es lo que pienso, no es un crucigrama Es así de intenso El tiempo se quema como incienso Y no queda rama Se me suena derramar por venir A quién le importamos, aquí estamos Solo con el compra, compra y el gasta, gasta Tú te crees libre Esas clases de hijoputa se financian con tu pasta Si tú me das bueno, yo te doy bueno Si tú me das mal, no te doy nada Mira lo que hago yo con mi camino Lo dejo bonito en mi camino Eh, déjame cantar, déjame cantar Déjame cantar, déjame decir lo que va a pasar Te veo arrepentido por no celebrar la vida Que tanto viva a gozar Trabajo de esclavo, no remunerado Me tienen pelando pa, pa, pa Y no pruebo la tortilla, rezo de rodillas La religión es la mejor mentira Para aplacar mi corazón mareado Con todo tipo de entretenimiento De franes y comida a mí me sirven de sustento Por eso mato Porque si no mato me matan O lo que es peor me llaman maricón O lesbiana, hay algo peor No hay frontera, no hay racismo, no Con la globalización No hay rojo, no hay amarillo, ni blanco, ni negro Verte mi amor, es el color del campeón Si tú me das bueno, yo te doy bueno Si tú me das mal, no te doy nada Mira lo que hago yo con mi camino Lo dejo bonito en mi camino Eh, déjame cantar, déjame cantar Déjame decir lo que va a pasar Déjame decir lo que va a pasar Déjame arrepentir Por no celebrar la vida Que tanto vino con chao Y tú me das bueno Y tú me das malo Mira lo que hago con mi camino Lo dejo bonito en mi camino Déjame cantar Gracias.